¿Cuál es el nombre del becerro? Héctor Flores Holguín, tu servidor. Héctor Flores. ¿Y qué posición fue Héctor Flores? Medio izquierdo. ¿Cuándo nació su pasión por el fútbol? No, bueno, desde que nací. Yo creo que nací con una pelota. ¿Algún otro logro que se acuerde en toda esa vida deportiva? ¿De fútbol? Muchos, compañero. ¿Alguno de los más importantes? Pues quedar campeón, nada más. Con varios equipos. ¿Y con este equipo? El primero de muchos. ¿El primero de muchos? ¿A qué cree que se debe el éxito de este equipo? A la unidad del grupo y a que les guste el fútbol y jueguen fútbol. ¿Un mensaje para sus compañeros? Felicidades. Es un excelente grupo y qué bueno que me hayan invitado. Bueno, gracias por estas palabras. Felicidades, campeón. Gracias. Gracias. Gracias.